Las subidas de las últimas sesiones en LiberBank han dejado a su cotización en las inmediaciones de la resistencia de los 0,69 10 euros, importante nivel de resistencia. Este nivel de oferta corresponde a la parte alta de la banda lateral de cotización en la que se viene moviendo el banco en los últimos meses. Justo en estos precios, además, se encuentra la media de 200 sesiones por la que su superación supondrá una mejora sustancial de su serie de precios. Esto nos haría pensar en una vuelta a su cotización hasta el nivel de los 0,75 euros. Para observar una mejora de sus perspectivas técnicas a medio y largo plazo deberíamos esperar, no obstante, a que consiga superar los máximos históricos que alcanzara el pasado año en los 0,86 1 euros. Por debajo, el soporte a vigilar se encuentra en los 0,58 4, mínimos de lo que llevamos de 2015. Ojo a este nivel de precios, ya que si al final los abandona estaríamos ante un cambio de tendencia siendo muy probable una vuelta al nivel de los 0,50 euros, niveles en donde se presenta una destacada banda de soporte. Gracias. 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 Gracias.